Entonces, ahora es mi turno. Entonces, todos me escuchan, ¿está bien? El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación y vamos a trabajar algo muy divertido. ¿Bien? Algo muy divertido que se llama los juegos de palabras. Muy bien. Y hay muchos ejemplos de juegos de palabras. Por ejemplo, están las retahilas que ya hemos trabajado, están las adivinanzas, están también los trabalenguas. ¿Bien? Y también están los tantanes. Y tú me dirás, ¿qué son los tantanes? Y por eso vamos a empezar a trabajar con tantanes el día de hoy. Hoy día vamos a trabajar tantanes en la primera hora y en la segunda los trabalenguas. Estos son juegos de palabras, ¿está bien? Y a medida que lo trabajamos nos divierte y nos permite mover la lengüita de una manera rápida y sin equivocarnos. Entonces es muy divertido, ¿está bien? Ahora, empezamos con lo que son los tantanes. Y los tantanes son juegos de palabras que nos ayudan a la exageración. Ajá. Por ejemplo, podemos decir, uy, tengo muchos chocolates. Tengo tantos, tantos chocolates como los que podría entrar en un camión. Tengo tanta cantidad de chocolates como los que podría entrar en un camión gigante. Imagínate, eso es una exageración, ¿no? Porque no podríamos tener tantos chocolates. Ni aún creo que las tiendas donde venden los chocolates pueden tener tanto, porque ellos compran determinada cantidad por un tiempo, porque también se pueden malograr. Entonces, los tantanes hablan de la exageración. Decía, es tan alto, tan alto, que puede tocar el sol. Bueno, nadie es tan alto, tan alto, que pueda tocar el sol, ¿no es cierto? Entonces son exageraciones, es decir, más de lo que es. Puede ser alto, pero nunca va a llegar a tocar el sol, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar eso. Lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla. Y bueno, van a escuchar un audio. ¿Bien? A ver, vamos a ver por aquí el audio. Y nos vamos a la página, nos vamos a la página 86 del libro de comunicación, por favor. Página 86 del libro de comunicación. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ahora sí. A ver. Mira, escucha, estamos en la página 86. El audio que van a escuchar es correspondiente a esa página. La 8 con el número 6 se forma el 86. Ya estamos ahí, ¿no es cierto? Ahora vamos a escuchar, ¿está bien? Uno, dos y tres. Tantanes. Era una casa tan, tan chiquita que... Para que entrara el sol, los habitantes tenían que salir. Era un hombre tan, tan perezoso que llamó a los bomberos para que apagaran la luz. Era un tren tan, tan veloz que llegó un día antes. Bien, ahí vamos a parar y ahora nos vamos al libro para observar esa página, ¿está bien? Bien, estamos en la página 86 y dice, mira, acaban de escuchar en ese audio. Dice, era una casa tan, tan chiquita. Ahora, estamos en el primer tan, tan, arriba estamos, ¿ah? Bien, entonces estamos viendo esta imagen de acá que está aquí, ¿cierto? Mira, ahí se ve el sol, ¿cierto? Se ve gigante y se ve la casita bien pequeñita, bien chiquitita. Y dice, era una casa tan, tan chiquita que para que entrara el sol, dice, los habitantes tenían que salir de ella. Ya no entraba el sol, la luz del sol, dice, porque era tan chiquita que los habitantes, los que vivían ahí, tenían que salir de esa casa para que puedan entrar los rayos del sol. Imagínate, esa es una exageración, ¿no es cierto? En esa casa tan pequeña no pueden vivir muchas personas, ¿cierto? Aparte no podríamos entrar porque nosotros somos más grandes. Ni aún ustedes que tienen el tamaño más pequeño porque están en crecimiento, podrían entrar a vivir a esa casita, ¿cierto? Bien, porque parece una casita como si fuera del tamaño de esas casitas para los perritos, ¿no? Ahí no podríamos vivir porque el perrito entra porque es pequeño, pero nosotros, los seres humanos, somos más grandes, no entramos allí. Entonces, ahora nos vamos a la segunda. Mira, observa la segunda. A ver, me va a ayudar ahí. Me va a ayudar a ver, Josué, ¿qué observas en la segunda imagen? ¿Quién está en esa segunda imagen, Josué? Dile qué observas aquí en la segunda imagen. En la segunda imagen veo, veo, ¿quiénes están, Josué? Un bombero, una luz y un niño. Ajá, un bombero y un niño, ¿cierto? Todos lo ven, ajá. ¿Y qué estará haciendo ese bombero allí? Mira, y el niño, el niño está, duerme que te duerme. Capaz se ha acostado muy, muy tarde. Ha estado celebrando algo y se ha acostado muy, muy tarde. Ahora, hay niños también que se duermen temprano, pero duermen muchas, muchas horas. Les encanta dormir, les encanta estar en la camita descansando, ¿bien? Entonces, pero mira el bombero, está con cara de molesto. Y entonces mira lo que dice ahí, dice, era un hombre tan, tan, no es un niño, es un hombre, dice. Era un hombre tan, tan perezoso. ¿Alguien sabe lo que es perezoso? ¿Alguien sabe lo que es? Sí, sabe lo que duerme mucho, lo dijo Daira. Ah, ya, ¿verdad? Daira dice que es el que duerme mucho. ¿Alguien más me levanta la mano y me dice? ¿Saben lo que es perezoso? A ver, Luna. Luna, ¿qué es perezoso? Cuando duerme mucho. Cuando duerme mucho, ya. A ver, ¿alguien más? A ver, voy a ver, voy a ver por aquí, por aquí. A ver, ¿alguien más sabe que es perezoso? A ver, Esteban. Luna, yo, dile, le quiero hablar Micaela. Ya, un ratito Micaela, después de Esteban. Esteban. Ok. Cuando no quiere hacer las cosas. Cuando no quiere hacer las cosas. Muy bien, Micaela, dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué es perezoso? Que sea una persona que siempre está cansada. Está cansada. Ajá, muy bien, ya estamos llegando al concepto de lo que es perezoso. Leonardo, ¿quiere decirme algo? A ver. Leonardo, ¿qué es perezoso? A ver, estamos con Leonardo, los demás no hablan. Estamos con Leonardo, los demás no hablan. Leonardo, a ver, dime. Es una persona floja. Ajá, una persona floja. Estamos ya, ya casi ahí, ¿no? Ese es el concepto. Estefano, también creo que me quería decir algo. A ver. Estefano, ¿tú qué piensas? Ese es el concepto de lo que es perezoso. Perezoso es cuando estamos cansados de una actividad muy, muy cansada. Ya, cuando hemos hecho una actividad muy fuerte y estamos cansados. Ya, pero eso es cansado y eso es lógico. Si hacemos una actividad mucho tiempo. Eliana, un ratito. Eliana, no puedes interrumpir. Un ratito, Eliana. Entonces, cuando hacemos alguna actividad fuerte, estamos cansados y lógicamente queremos descansar. ¿Ya? Pero perezoso es, como dijo Leonardo, ¿no? Micaela, muchos han dicho, pero han estado cerca ahí y otros han dado con lo que es. Perezoso es una persona floja. En este caso, capaz no ha hecho nada, nada fuerte, pero él quiere seguir durmiendo y seguir durmiendo y seguir durmiendo y estar ahí muchas horas en la cama. Y no quiere hacer otra cosa. Entonces dice, mira, ahí está él, el perezoso, dice, y está el bombero con cara de molesto. Dice, era un hombre tan, tan perezoso, o sea, tan, tan flojo, que llamó a los bomberos para que le apagaran la luz. Imagínate, ni siquiera se quería levantar para apagar su propia luz. Dice que tuvo que llamar a los bomberos para apagar su propia luz. Imagínate, no quería levantarse, ¿no? Entonces, qué flojo era, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver la otra imagen, la que está aquí. A ver, ¿qué observa ahí? Leonardo, prende tu cámara. A ver, me va a ayudar, a ver, Eliana. Eliana me va a ayudar. Eliana, ¿qué observas aquí en esta imagen de aquí? Veo un tren. Ajá, ves un tren. ¿Y de qué color ves? ¿Y de qué color ves? ¿Qué es? Rojo, no, rojo, rojo, y amarillo. Amarillo, tiene amarillo, medio, ¿no? Y verde. Ajá, muy bien. Mira lo que dice sobre este tren. Y lo escuchamos en el audio también. Dice, era un tren tan, tan veloz que llegó un día antes. Entonces, mira la exageración, ¿no? Claro que hay trenes que van muy rápido en muchos países. Aquí también tenemos un tren, ¿no? Entonces, hay trenes que son muy veloces. Pero dice, supongamos que el tren tenía que llegar el día lunes. Pero era tan, tan veloz, o sea, tan rápido. La palabra veloz es sinónimo de rápido. ¿Ya? Dice que era un tren tan, tan veloz que llegó un día antes. Imagínate. Bien, acá abajo dice, los tantanes son textos breves y disparatados, en los que la gracia está en la exageración. Muy bien, ¿alguien de ustedes me puede decir algún, un tantán? A ver, ¿alguien de ustedes me puede ahorita inventar algún tantán? Por ejemplo, ahora que ya falta poco para el día del padre, pueden decir, por ejemplo, mi papá es tan bueno, tan bueno que... ¿Qué podemos decir? A ver, ¿alguien me quiere ayudar con ese tantán? A ver, puedo decir, mi papá es tan bueno, tan bueno que... ¿Qué podemos decir? A ver, Gabrielita me quiere decir, creo. A ver, Gabrielita, dime. A ver, ¿cómo completaríamos ese tantán? Mi papá es tan bueno, pero tan bueno que... A ver, Gabrielita. ¿Qué podrías decir? Mi papá me hace tanto como un oso. Mi papá me hace tanto como un oso. Ah, ya, entonces puede ser. Mi papá es tan fuerte, tan fuerte que me abraza con la fuerza de un oso. Bueno, ajá, muy bien, Gabrielita, excelente. Muy bien. A ver, ¿alguien puede decir? Si yo les digo, mi mamá es tan hermosa, tan hermosa que... A ver, ¿quién me puede decir algo de mamá? Mi mamá es tan hermosa, tan hermosa que... A ver, ¿qué podemos decir? A ver, Luna, me quiere decir. A ver, Luna. ¿Qué podrías decir? Mi mamá es tan hermosa, tan hermosa que... A ver, Luna, te escucho. Ya, dime. ¿Qué sería, Luna? Tan, tan hermosa, tan hermosa. ¿Te quedaste ahí? A ver, Lunita. Yo te digo la primera parte. Mi mamá es tan hermosa, tan hermosa que... Como una mariposa. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Aparte que rima también, ¿no? ¡Qué bonito! Porque las mariposas son muy hermosas. Dios ha creado hermosas mariposas de colores, de tamaños y formas. ¡Qué lindo! ¿Hugo quiere participar? ¡Sí! A ver, Hugo. ¿Con lo de mamá o con otro? De mamá. A ver, mi mamá es tan hermosa, tan hermosa que... A ver, Hugo. Mi mamá es... Mi mamá es... Me amo. ¿Cómo? ¿Le ama? Mi mamá me amo. A ver, de nuevo, no te escuché. Mi mamá es tan hermosa. Mi mamá me amo. ¿Te ama? Mi mamá... Sí. Sí, ok. Mi mamá me ama. Está bien. Pero tenemos que relacionarlo a algo hermoso. Como, por ejemplo, Luna ha relacionado la hermosura de su mamá como una mariposa. Ajá. Muy bien. Como una rosa. Como una rosa. Ajá, muy bien. Como una rosa. Y las flores también son hermosas, ¿cierto? Frescas, lindas, preciosas. Bien, ahora, acá vamos a... Voy a compartir la pantalla con unos tantanes que tengo aquí. A ver, me va a ayudar, Ian. ¿Qué observas ahí, Ian? En esa imagen. ¿Cómo? ¿Quién está, Ian? Una mujer. Una mujer. ¿Y qué... ¿Cómo me puedes describir a esta mujer? ¿Cómo es? Era una mujer tan, tan alta que... Ay, ¿qué estás leyendo? Años cumplía mitos. ¡Guau! Uy, Ian, tú ya sabes leer muy bien. Ian, pero no te he dicho que me leas. Escúchame, descríbeme cómo es esa mujer. ¿Cómo la ves? Alguien tiene el audio prendido. Ian no está leyendo. ¿Perdón? ¿No es Ian? No, no, es otro niño. Ah, por favor. Estoy con Ian. Los demás tienen que apagar los audios. Recuerden las normas de convivencia. Ian, ahora sí. Silencio. Ya. A ver, Ian. Es una mujer. A ver, dime Ian. ¿Cómo observas esta persona que está aquí? ¿Quién es y cómo es? Es muy alta. Ajá, es muy alta. ¿Y cómo te das cuenta que es muy alta? ¿Qué parte de su cuerpo se ve que es grande para ser alta? Es muy delgada. Ajá, también es muy delgada. Tienes mucha razón. Excelente. Muy bien. Entonces se ve muy alta y muy delgada. Mira Ian, lo que dice ahí, chicos, ah, dice, era una mujer tan, tan alta que en lugar de cumplir años, ¿no? Cada año cumplimos un año más, ¿cierto? Cumplía metros, dice. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué, mis? ¿Cómo que cumplía metros? Porque nosotros cuando nos medimos nuestra talla para ver cuánto estamos midiendo, especialmente ustedes que son niños, siempre los papás están viendo, ¿no? Están viendo, si están creciendo, como deben de crecer de acuerdo a la edad que tienen. Entonces ahí usamos los metros, que es una medida, para saber cuánto de altura tenemos. Entonces dice, era una mujer tan, tan alta que en lugar de cumplir años, cumplía metros. Imagínate. Ahora nos vamos al siguiente. A ver, ¿me va a ayudar ahí? Anael. Anael, a ver, ayúdame allí. ¿Qué observas, Anael? ¿Qué observas ahí, Anael? Anael, ¿estás por allí, Anael? Anael, yo te veo, pero no te escucho. A ver, activamos tu audio. ¿Ya, Anael? Sí, mi hija. Uy. Mi hija, voy a cargar del pequeño chico. Anael, ¿estás? Sí, mi hija, estoy. Ok, Anael, entonces te escucho. Observa, ¿qué observas allí, Anael? Sí, no se escucha. A ver, apagamos los audios todos. Anael, ¿qué observas ahí? ¿Quién está allí? A ver, Leonardo, no sé quién va a hacer la cámara. Prendan la cámara. Una regla que tenemos que cumplir. Anael, te escucho, dime. ¿Quién está aquí, Anael? Un niño. Un niño, muy bien. ¿Qué cosa tiene acá arriba? ¿Qué imágenes hay arriba? Un sol y una luna. Una luna, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a mover aquí para que nos deje ver si ha movido allí. Muy bien, dice, era un hombre que tenía una cara tan, tan ancha, dice. Dice que su cara era muy ancha. Esta parte de acá era muy ancha, dice. Era grande su cara, o sea, ¿no? Era un hombre que tenía una cara tan ancha, tan ancha. Dice que con este ojo de acá veía el sol y con el otro veía la luna. Imagínate. O sea, estaba tan separado sus ojitos que con uno veía el sol y con otro veía la luna. No es como nosotros. Cuando está el sol ahí lo vemos de frente y vemos con nuestros dos ojitos. En cambio, él usaba un ojito para ver el sol y uno la luna. Ahora el sol y la luna no salen a la par, ¿cierto? Cuando es de día es el sol. Cuando es la noche, la luna. ¿Cierto? Por ejemplo, ahorita es de día aquí, pero en otros países está la luna. ¿No? Está la luna, está de noche ahorita. ¿Bien? A ver, nos vamos entonces al otro. El último, pero luego ya que ustedes trabajen en el libro. Bien. A ver. Daira. Daira, ¿qué observas ahí, Daira? ¡Sí, la mesa! Daira, ¿qué observas ahí? Kofi, levanta la mano. Un ratito estoy hablando con Daira. Ahí te escucho, ¿está bien? Una casa. Una casa. ¿Y qué puedes decir de esa casa? ¿Cómo es? Que es alta. Que es alta. Alta, ya. Tiene muchos, tiene varios pisos, ¿no? ¿Qué más? Que tiene muchas ventanas. Tiene muchas ventanas. Eso quiere decir que hay muchos cuartos. El cuarto del papá con la mamá, el cuarto de los hijos, el cuarto de las que llegan de visita. Y sabe Dios cuántos cuartos más habrá, ¿no? ¿Existen casas así? ¿Has visto alguna vez una casa así? No. Muy grande. Hay personas que tienen mansiones, viven en mansiones, que son casas gigantescas, dice. A ver, Sofía, algo me querías decir. Gracias, Daira. Sofía, dime, tú eres la que me querías hablar, ¿no? Dime. En Estados Unidos ahorita es noche. Y en la noche que estamos en Perú es día. Ya, está bien. Ahora, sí, en algunos países. En Estados Unidos ahorita puede llevarnos en algunos lugares unas horas más o unas horas menos. Más que nada en países, por ejemplo, como Japón, China, que ya es donde puse el mar. Porque Estados Unidos está arriba de nosotros, ¿está bien? ¡Ay, qué lindo perrito! Pero los que cruzan al mar, ellos sí están de noche ahorita, ¿sí? En Estados Unidos, como los casas no están tan lejos, estamos a seis horas más o menos, ¿no? Entonces, están una, dos horas más, una, dos horas menos. ¿Sí? Por ahí, o hasta tres en, por ejemplo, en Las Vegas, en algunos lugares, sí, nos llevan tres horas de diferencia. Bien, gracias, Sofía, muy bien. Bien, ahora, mira lo que dice ahí, como decía Daira, esa casa es muy grande. Y nos damos cuenta porque vemos que hay un montón de ventanas, o sea, es una casa muy grande, alta, tiene varios pisos, ¿cierto? Entonces dice ahí, mira, era una casa tan, tan grande que la familia que la habitaba, dice, demoraba un año en reunirse. O sea, que había, era tan grande que la gente que la habitaba, que habitaba esa casa, o gente que vivía en esa casa, para reunirse, ¿no? Para alguna reunión, puede que sea el cumpleaños del papá, de la mamá, dice que se demoraba un año en reunirse. Imagínate, es una casa del tamaño, ¿de qué? De un bosque, y ni siquiera así, ¿no? Pegantesca. Por eso, mira, en Los Tantanes nosotros trabajamos la exageración. Decimos más de lo que es. Era tan veloz, tan veloz, era tan grande, tan grande, era tan hermosa, tan hermosa. Era tan delgado, era tan alta, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora vamos a trabajar, vámonos al libro. Vámonos a la página 87, ¿está bien? Ahora tú vas a unir, tú vas a unir, ¿bien? Estamos en la página 87, dice... ¡Yani! ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? Dice, número uno, Sofía, avanza. Avancemos juntos para que luego no tengan tarea, esto lo vamos a hacer ahorita, para que ya luego no estén mandando tarea, esto ya no es tarea, esto lo hacemos en el momento. ¿Está bien? Por eso aprovechemos el tiempo, ahorita es tiempo de trabajar. A ver, quiero ver quién está trabajando. Mi tela está muy bien sentada, ahorita, Estefano también, Josué, ahí lo veo muy bien. Gabriela, Aratz, excelente, Esteban, Yusef también. Antonella, estás trabajando, ¿no es cierto? Sí, Antonella, muy bien. A ver, Felipe también está bien sentada, Luna, Daniel, excelente. A ver, ¿quién más está por ahí trabajando? Eliana, Ian, Leonardo, Etiel, Berenice está con la cama allá, ahora sí te veo. Ajá, muy bien, ahora sí entonces vamos a trabajar, tiene su lápiz ahí al costado. Dice, lee el comienzo de cada tantán y únelo con su final. Ajá, mira, yo voy a leer y yo voy a preguntar a algún niño que me ayude. Dice, era un atleta tan veloz, ¿ya? Un atleta es una persona que hace lo que es carreras, ¿bien? O hace este... Atletismo son varias disciplinas en realidad, ¿bien? Hay, ¿no? Los 100, 200 metros planos que corren, hay tiro de jabalina, varias disciplinas en lo que es el atletismo, ¿bien? Entonces dice, era un atleta tan, tan veloz... A ver, Berenice me va a decir con cuál lo voy a unir. A ver, Berenice, ¿con cuál lo unirías? ¿Con el primero, con el segundo o con el tercero? Dice, era un atleta tan, tan veloz que se asustaba de su propio rugido. ¿Tiene lógica eso? A ver, Berenice, ¿o no? No. No tiene. Y si te digo, era un atleta tan, tan veloz que antes de salir a un lugar ya estaba retrasada, dice. ¿Será esa? No. ¿Tiene sentido? Tampoco, ¿no? Era un atleta tan, tan veloz que antes de partir ya había llegado a la meta, dice. Imagínate. Todos los participantes, los demás, los dejaba atrás. Dice que ya antes de partir ya había llegado a la meta, imagínate. ¿Con cuál entonces tenemos que unir? ¿Con la primera, la segunda o la tercera? ¿Tienes? ¿A? ¿Berenice? La tercera. Con la tercera. Con la tercera. Muy bien, unimos la primera con la tercera. Excelente. Ahora me va a ayudar Esteban. Esteban. Déjalo, déjalo. Esteban, estamos contigo. Esteban. Dice, era un león tan, tan feroz que antes de salir a un lugar ya estaba retrasada. ¿Será esa la segunda? ¿O era un león tan? Era un león que hacía su rugido. ¿Cuál? ¿Cuál Esteban? Era un león tan, tan feroz que se asustaba de su propio rugido, dice. ¿Era un león tan, tan feroz que se asustaba de su propio rugido, dice? ¿Era un león tan feroz que se asustaba de su propio rugido, dice? Con el león. El segundo con el león, ajá. El segundo con la tortuga. Ya, ok, pero estamos en el segundo, estamos en el segundo. Era un león. Uy, dice que era un león tan feroz. Tan feroz, ¿no? Que se asustaba de su propio rugido, dice. Hasta él mismo tenía miedo de sí mismo, dice. No se me hagan el león. Entonces unimos la segunda con la primera del león. El león rugía, mira, está con su cara. De asustado. Él rugía y él mismo se asustaba. De su propio rugido, de ser tan feroz. Unimos allí. ¿Ya estamos? Ahora la última queda ahí. Leonardo, a ver, ayúdame tú. Ahí dice, era una tortuga tan, tan lenta. ¿Con cuál unimos? ¿Cuál quedó? ¿Cuál de las alternativas quedó? Tan, tan lenta. Tan, tan y tan lenta como un caracol. Que, ah, está bien, también, muy bien. Ha inventado uno. Mira, acá dice, era una tortuga tan, tan lenta que antes de salir a un lugar ya estaba retrasada. Como caminaba tan lento, ¿no? Llegaba atrasada a su cita, retrasada a su... Nunca llegaba a tiempo. Supongamos que tenía una cita con el veterinario. Ya, a las seis. Ella llegaba a las ocho, porque caminaba tan lento que llegaba tarde. Ya había cerrado, seguro, la veterinaria, ¿no? Muy bien. Unimos entonces la tercera con la segunda. Gracias, Leonardo. Y ahora nos vamos abajo. Nos vamos abajo. Aquí tienes que leer y dibujar. Dice, escucha. Era un hipopótamo. Antonella, ¿tú conoces los hipopótamos? Sí, mí. ¿Cómo son los hipopótamos? Los hipopótamos son muy grandes. Los hipopótamos son muy grandes. Tienen una barriga muy grande y tienen su boca muy grande, pero tiene ahí dos dientes que son largos. Ajá. ¿Y dónde los has visto? ¿En la televisión o has ido al zoológico y los has visto? Eso, eso, yo vi cómo comían los hipopótamos sandía. Esas son sus comidas favoritas. Uy, qué rico. Ah, muy bien, excelente. Conoces muy bien a los hipopótamos. Muy bien. Entonces vas a poder dibujarlos y yo sé que todos ustedes también. Dice, mira, escuchen. Era un hipopótamo tan, tan pequeño. Uy. Y Antonella nos dijo que era bien grande. Yo estoy de acuerdo con Antonella porque yo también los he visto en zoológico y en la televisión. Y yo sé que son bien grandes. Pero dice que este hipopótamo era tan, tan pequeño. Pequeño es sinónimo de, ¿no? De chiquito, ¿no es cierto? Era un hipopótamo tan, tan pequeño que cuando abría la boca, dice, solo se le veía los pies. Entonces, imagínate. A ver, tienes que dibujar ese hipopótamo ahorita, pequeñito. Dibuja todo lo contrario que es un hipopótamo de verdad, ¿no es cierto? A ver, dibújame el hipopótamo. De todas maneras, es gordito el hipopótamo, ¿no? Pero tienes que dibujarlo pequeñito. Antonella, ¿qué color era el hipopótamo que has visto? El hipopótamo solo es gris. Ajá, gris. Cuando salen en la televisión o a veces venden como peluchitos de hipopótamo, los ponen medio morados, ¿no? También los ponen. Y sí, gris en realidad es, verdaderamente. Muy bien, ahí está Micaela, la veo que está trabajando. Está aquí. Josué, muy bien. Arad, estás dibujando, ¿no? Los estoy mirando aquí, mira. Los estoy mirando. Gabrielita está dibujando. Para ver, quiero ver sus dibujitos, ¿ah? Tienes que dibujar en ese espacio a un hipopótamo no grande. Pequeñito, chiquitito, cabecita chiquita, cuerpo chiquito, sus patitas chiquitas. ¿Está bien? Porque dice que era un hipopótamo tan, tan pequeño que cuando abría la boca solo se le veía los 10. ¿Está bien? Ya estamos dibujando, ¿cierto? El que termina de dibujar solo con circulitos lo hacemos, ¿no? Es fácil, con circulitos. Sus orejitas del hipopótamo son chiquitas. Imagínate, en la vida real el hipopótamo es grande y sus orejitas son bien pequeñitas. A ver, muy bien. A ver, Liana trabajando, excelente. Felipe ya debe haber acabado, seguro. A ver, el que ya acabó me muestra. A ver, Huguito, ¿ya acabaste? Muéstralo. A ver, ahorita voy a ver. A ver, el que ya acabó me lo muestra ahí a la cámara. No, no, él está avanzando. Andá, él se puso una rosa en el cabello. Qué bonito. ¿No? Una florcita. Qué bonito. Muy bien. A ver, Felipe, ¿acabaste? Daniel también está avanzando, ahí lo veo. Muy bien, Ian también. A ver, ¿quién acaba primero? Es pequeñito nada más, ¿ah? Hazle dos bolitas, su cabecita y su cuerpito, ¿bien? Si ya lo acabaste, lo pintas. ¿Está bien? Ahora vámonos, vamos a ir a la siguiente. Tú ya luego terminas, queda un minuto para que se corte esta primera parte. Y dice, escúchame a un ratito, atentos aquí, luego continúa. Era un libro tan, tan corto que al empezar a leerlo ya se había terminado. Imagínate, yo he visto libros que tienen 200, 500 páginas. Son libros grandotes, ¿bien? Y pesados, porque tienen muchas páginas, ¿bien? Hay mucho que leer allí. Pero dice que este era un libro tan, tan corto, o sea, no tenía páginas, no tenía muchas páginas, que al empezar a leerlo ya se había terminado. Capaz tenía solo una hojita, ¿no? Y era, al tener una hojita era un libro bien pequeño, bien delgadito, ¿no? Al empezar a leerlo ya se había terminado. Entonces, en el primer espacio dibujas al hipopótamo y en el segundo, el libro, ¿no? Tan corto. Tiene que ser un libro bien delgadito, ¿no? Porque no tiene páginas. O tiene una, seguro. ¿Bien? Entonces, chicos, ustedes terminan ese dibujito, esos dos dibujitos, y nos encontramos en unos 15 minutos. ¿Bien? 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 ¿Bien?